De volver a sectores de la isla como Barroque, Parte Baja, Serranilla y Natania, sus zonas de humedales naturales, es uno de los proyectos que tiene previsto presentar el Cuerpo de Bomberos de San Andrés al gobernador Everhackings. De acuerdo con el comandante de la estación, Willie Gordon, esta es una forma natural de combatir las inundaciones que se presentan en temporada de lluvia. Hay algunas casas que son definitivamente inhabitables, porque no pueden manejar el agua a un metro y medio entre la casa. Definitivamente el agua busca su estado natural, busca su curso natural y estas casas hay que remover no solamente la casa, sino el concreto y volverlo lo que era antes un humedal y regresar el sitio a su estado natural, porque el agua siempre va a buscar su sitio histórico de recorrido. Gordon añadió que se están adelantando diálogos con la comunidad de estos sectores, es por lo que ya cuentan con personal interesado para vender su vivienda y devolver el espacio natural. La problemática esta no es nueva, los últimos 40 años cuando empezaron esas construcciones en esos sectores, se demostró que iba a ser crítico, se ha continuado indiscriminadamente, lo que eran humedales se construyó, donde eran cuevas naturales de succión de agua se construyó sobre ellas, donde había unas partes de succión natural, le echaron concreto, hicieron calles, y eso ha generado esa gran problemática. El inicio de temporada de lluvias es el periodo más caótico para los habitantes de los barrios, debido a la falta de un sistema de drenaje de aguas, las inundaciones dicen presente, provocando que muchos hogares paguen las consecuencias por el desbordamiento de las aguas, que acaba con sus pertenencias, contamina las cisternas y genera enfermedades. Sin embargo, por medio de las juntas de acción comunal y líderes sociales, se han ingeniado estrategias como el uso de motobombas para drenar el líquido, pero esto no es suficiente. De acuerdo con el comandante de bomberos, se necesita una solución permanente y natural que devuelva equilibrio al ecosistema.